Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Vamos a darle canita con la espada Me apetece jugar un ratete Para los que me preguntáis por la build, la tenéis en el canal, ¿vale? Es decir, ya tenéis el vídeo de la mejor build de Aegislas Pero es que realmente este vídeo es un gameplay más que una build realmente O sea, ya la build la tenéis por ahí Así que nada, vamos a jugar con Aegislas un ratete Me sorprende de verdad que os haya sorprendido que ayer subió ese vídeo de Pokémon Unite Cuando literalmente yo dije que Ibais a tener vídeos de Pokémon Unite Es decir, que quería subir, en ese momento, pues quería subir más vídeos del Jump Assemble Porque todavía no tenía un solo vídeo del Jump Assemble Pero ahora que voy teniendo más y van quedando menos cosas por hacer hasta que salga el juego Pues, lógicamente, no voy a subir tantos, ¿no? Es decir, no sé Me sorprende que os haya sorprendido, la verdad Voy a meter puntos aquí, hostias Estoy muerto No se ha llevado la asistencia menos el Magikarp No me esperaba al jungla ahí, ¿eh? A ver, también digo, claro, no me esperaba al jungla ahí Cuando no está abajo, pues está arriba, obviamente, ¿no? Me da un gusto, te lo juro de verdad, poder jugar en la Switch en el monitor Que no sabéis ver vosotros Qué pesadilla este Pesado, que eres un pesado, ven aquí Aquí ya es... ya la dos, muy bien Que está aquí, este todavía sigue aquí Estoy muerto Vale, pues está el jungla haciéndoles babysit Ok, solamente llevo dos cargas, nada más Está haciéndoles el jungla babysit, pero abajo está nuestro jungla A ver, digo yo Digo yo Ya, me loco, es que claro, no ha evolucionado siquiera el compi, ¿sabes? Yo tampoco, obviamente, pero el compi evolucionó al 4 y no ha podido Empezamos mal Digo yo Que abajo estarán destrozando Pesado, de verdad, te lo juro Vale A ver cómo hacemos esto Tengo dos pokeballs Voy a meterlas, 100% 100% Y ya sabéis, chavales, dejad un fuerte like Y suscribiros si no lo estáis Me piro para atrás, no puedo hacer nada ahí Voy a curar con esto Y ya está Ahí está Pam 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 Complicado, ¿eh? Hacer nada ahí Van a venir todos arriba, da igual Y bueno También os digo una cosa Para los que os ponéis dramáticos en los comentarios y demás Pensad que al final el canal es mío Es decir Si no os gusta Antes de discutir con nadie Os desuscribís y a tomar por culo O sea, ya está, ¿vale? O sea, los que se me quejan de Titán, es que no subas Jumpa Semble Lo voy a subir, ¿sabes? Si me sale el wall lo voy a subir Porque al final el canal es mío, obviamente, ¿vale? Esto es una cosa que quiero dejar claro Al final El que decide el contenido que subo Soy yo, ¿vale? O sea, es una cosa que os quiero dejar Claro para que no pille a nadie sorpresa, ¿vale? O sea, decir, yo ahora estoy subiendo Pokémon Unite Me apetece subir Pokémon Unite, ¿me apetece subir Jumpa Semble? Voy a subir Jumpa Semble, o sea Que lo sepáis, ¿vale? Que no os pille sorpresa Ok, yo sí que me guío Por lo que me vayáis diciendo vosotros de las sugerencias Y demás, para saber más o menos qué os gusta Dentro de lo que me gusta a mí, pero por si acaso Os lo aviso, ¿vale? Pesado del Talonflame, ¿cómo va ahí Full Mandingo, eh? ¡Eh! Se lo ha robado ¡Qué buena! Este está muerto Este también está muerto Casi, ya era dos Ah, que no tengo la última todavía Vamos ¿Nos da tiempo? No, no nos da tiempo Vaya F Pensaba que nos daba tiempo a meter puntos antes de que entrase eso Pero no Vale, ya está Los hemos destrozado ahora Claro, ahora vamos nosotros todos juntos Pues claro Ahí está la diferencia Muertos Nice Otro más por aquí Cinco Y ya llevo las seis cargas Perfecto Madre del señor Tendríamos que pirarnos de aquí, eh Que se piren los compis Yo no puedo ya pirarme Bueno Me ha salido Super Worth Porque he metido las seis cargas ya Hemos subido al nivel 10 Y hemos dejado la torre a 40 O sea, la segunda torre Así que Perfecto Es que ya os digo O sea, si el equipo entero Va junto Se nota una auténtica barbaridad Pero es que una barbaridad Que flipas Lo que se nota Pam, pam, pam Sigue así Que igual probablemente En los próximos vídeos de United Lo que hago es grabar de la sala Para que tengáis directamente La La build ahí, vale Os la enseño ahí y ya está Y este No, hombre No me jodas No se ha quedado nada El rango se me ha quedado nada Se pira ya Vaquiate, vaquiate Eso están haciendo Vale Eh Se pira No me da tiempo Llegar, ¿no? ¡Qué buena! Meto esto Para que no me CC Muerto Venga, fuera Se voy a dar aquí En el Metagross Pero me da igual Yo voy a ir arriba Directamente O sea, vamos a ir arriba Pero Full monikakos arriba Y me diréis ¿Por qué, Titan? Porque si ahora voy arriba Y nos hacemos el objetivo ese GG, ¿sabes? O sea Voy a pillarme esto por el camino Que subo más de nivel Ahí estamos Y si nos hacemos ahora esto Perfecto Más vengo aquí con mi panita Joder, qué pesadilla Con mi panita al hombro Venga, por pesado No Muerto Vale Uf No me he tirado por cien A tiempo Pero esto lleva Dos asistencias, ¿no? Llevo ocho asistencias Lleva quince asistencias El Metagross Qué locura Quince asistencias El Metagross Qué maldita barbaridad A eso se lo hacen ya Ahí está ¿Me ha sumado alguna más? Nueva asistencias Vamos subiendo Pero lleva dieciséis Ahora el Metagross, ¿no? No, sigue con quince Lo estoy recortando Asistencias al Metagross A ver si le gano Un asistencias Vale Pam, pam, pam Pam Porque estos rendir No se van a rendir Ya os lo digo yo Que no tiene pinta Que se vayan a rendir Ni de broma Pam, pam Nivel trece Nice Bueno, sí, nivel catorce Vamos muy bien de nivel No llegó Por los pelos Pero no llegó Pam, pam, pam Vale Tengo ulti Soy nivel trece Vamos bastante bien Seis cargas Ese está jodidísimo No vamos a hacer esto ahora De buenas a primera Venimos aquí Hacemos pim, pam, pum Y ya está Y nos lo hacemos rápido Va a meter puntos ahí El Yardos Me da igual Porque realmente Esto renta bastante más Que meter puntos ahí Voy a hacerlo rápido Ahí está Nice Ok Tenemos un Rege Ice Que parece una tontería Pero tenemos un escudillo Un poco de regeneración de vida Y tal Que viene bien Vamos a esperar a Metagross Y Alumbrium Lo está haciendo El Yardos ¿Qué hace? ¿Muerto? ¿Qué hace el Yardos? Está loquísimo ¿Dónde vas? Está loquísimo El Yardos Pero loquísimo Me lo aseguro Por si acaso Está pero loquísimo Loquísimo El Yardos Se ha puesto a hacer El Rayquaza A ver También en partes Normal no es Pero Pero igual será un poco Por probar Porque Tenían complicado ganar Entonces si se hacían El Rayquaza Pues igual colaba Ya sabéis como va el juego Que si te haces el Rayquaza Pues es muy probable que ganes Entonces igual por eso Lo ha intentado hacer Pero bueno en fin No sé Espero que os haya gustado el vídeo Partidita con el Aegilas Dios de las asistencias La espada de las asistencias Porque me he hecho 85 Trillones de asistencias Directamente En la próxima partida Próximo vídeo Probablemente lo que haga Será desde la sala Directamente os pongo las Los ítems Y tal Como veáis Como veis ¿Vale? Y bueno Ya veis 46.000 46.000 O sea he hecho prácticamente El mismo daño Y lo que tanquea O sea Prácticamente lo he hecho Balanceado totalmente ¿Sabes? 11 asistencias 11 también el Kravoran 8, 6 y 20 Se ha llevado las kills Bueno Así bastante repartido La verdad Así bastante repartido Y bueno en fin Espero que os haya molado El vídeo como siempre Podéis dejar un fuerte like Y suscribiros Por cierto Así un poco a memoria Llevo pesas Llevo seguro de habilidad Y llevo la garra Y luego me da ellas de crítico ¿Vale? Pero ya os digo Os pondré Al principio de la partida O sea Al principio de la partida En el próximo vídeo En los próximos vídeos que haga Lo haré desde la sala ¿Vale? De la sala previa Que eliges el personaje y tal Para que veáis las kills De los enemigos Y veáis también la mía ¿Vale? Este El anterior Y este vídeo No me acuerdo de ponerlo Pero Lo tendréis para el siguiente Así que nada Mucha desvapoyo crack Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós